La Municipalidad de Osa ejecuta el proyecto Construcción de la Primera Alcantarilla de Cuadro en el Camino 605-168 San Martín Santa Rosa. Este importante proyecto es financiado por la Comisión Nacional de Emergencias mediante el Fondo Nacional de Emergencias. La obra fue gestionada y es dirigida por el gobierno local y viene a contribuir con el desarrollo de la zona. La Municipalidad de Osa continúa impulsando calidad de vida. La Municipalidad de Osa